Píldoras Pogre SQL, episodio número 32. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio 32 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte a ese maravilloso mundo del software libre. Al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Obviamente estamos hablando de Pogre SQL. Antes de nada me presento, mi nombre es Susana y estoy aquí porque formo parte del equipo de Abatic. En donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como experto en Pogre SQL. Échale un vistazo que verás que interesante. Vamos a ir al parámetro ya que nos compete esta semana. En el episodio 32 tenemos el parámetro Shared Memory Type. Como en episodios anteriores se encuentra dentro de la categoría Reserve Usage. Vamos a ver un poquito más en específico sus características. Vemos que tiene un contexto postmaster, lo que quiere decir que forma parte del proceso principal, está dentro del proceso principal. Y por tanto vamos a tener que reiniciar para poder guardar el valor tras haber hecho esos cambios. Tiene un tipado de variable enum, que quiere decir enumerado. Es decir, tiene unos valores predeterminados que vamos a tener que elegir. Y se encuentra dentro de la subcategoría Memory. Respecto a su función, este parámetro nos permite especificar la implementación de memoria compartida que el servidor debe usar para la región principal de memoria compartida que contiene los búfers compartidos de Pogre SQL. Shared Memory Type tiene un valor por defecto de MMA, que es el que se usa de forma habitual en el sistema Linux. Como ya sabemos, Pogre SQL está escrito en E++, y por tanto tenemos la posibilidad de elegir el tipo de implementación utilizado para crear el buffer de memoria compartida. Es por esto que como he comentado, tenemos por defecto el valor MMA, pero también existen otras opciones de configuración como el SysV, que usa el SystemV para esa reserva de memoria, o también Windows para la memoria compartida de Windows. Esto nos dice que todos los parámetros no son válidos en todos los sistemas operativos. Cada uno tiene el suyo, y por tanto, vamos a tener que estudiar el caso concreto y hacer los cambios necesarios para poder utilizarlo correctamente. Como siempre, vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde Name es igual a SSL, siempre cerrando con punto y coma, o a través del metacomando Show, escribiendo Show, espacio Shared, guión bajo Memory, guión bajo Type, cerrando también con punto y coma. Respecto al código fuente, vamos a poder hacer una búsqueda en GitHub para ver aquellos ficheros en los que se utiliza este parámetro más comúnmente. Y vamos a poder descubrir que está dentro de ficheros como el PGHM, o también dentro del IPC o el SysV, o el SysV, Shmem. Y hasta aquí el episodio número 32 del podcast Píldoras Postgre SQL. Esperamos de verdad que hayas aprendido algo y te haya sido útil. Como siempre te pedimos, si te ha gustado, que lo compartas en tus redes sociales. Te esperamos en todo PostgreSQL, con un amplio catálogo formativo y con nuevos ciclos de laboratorios cada mes. Muchas gracias y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao!